Esa que yo conocí Que mi cariño le di Esa hoy anda por las calles Y rojando mis pesares Con un aire muy feliz Llega la caricia es falsa Y a todos dice que sí Se olvidó de la necesidad Y perdió hasta la pureza Esa que yo conocí Esa que yo conocí Ahí no le quedan mis suspiros Todo lo que ya han tenido Lo bueno que ya han vivido Lo han vivido junto a mí Les extrañé a la sonrisa Desde que yo aprendí Una risa que agoniza Y a todos dice que sí Esa que yo conocí Lo bueno que ya han vivido junto a mí Lo bueno que ya han vivido junto a mí Lo bueno que ya han vivido junto a mí Y a todos dice que sí Lo bueno que ya han vivido junto a mí Lo bueno que ya han vivido junto a mí Es el rey de la noticia, el que ya me está pidiendo una risa que a mi chica, la voz dice que sí, por la mujer era la vida. Es la que yo puedo decir, a la voz dice que sí, a la voz dice que sí, a la voz dice que sí, llorando por ti, no me quieres porque te engañas, no vale la pena seguir tu vida por ti. Es la que yo puedo decir, a la voz dice que sí, 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 a la voz dice que sí Esa que yo conocí, a la dosis en el fin Yo volvamos en la calle y te juro caballero Y el ataque del pato, y sin ella yo me muero Esa que yo conocí, a la dosis en el fin Con todo más, todo se acabó Con todo más, todo sentido es perdido Esa que yo conocí, a la dosis en el fin Esa que yo conocí, a la dosis en el fin Esa que yo conocí, a la dosis en el fin Esa que yo conocí, a la dosis en el fin Esa que yo conocí, a la dosis en el fin Esa que yo conocí, a la dosis en el fin Esa que yo conocí, a la dosis en el fin